Veamos ahora otra de las opciones que tenemos en informes. Es la posibilidad de generar informes de seguimiento. ¿Cuál es el matiz de estos informes? Que me permite generar informes dentro de un rango de tiempo determinado. Yo elijo una franja de tiempo y el laboratorio me va a verter los informes del seguimiento o el trabajo, ya sea de un alumno o de un grupo de alumnos, en esa franja de tiempo. Lo puedo hacer por cada estudiante o por una lista de estudiantes. Por ejemplo, por cada estudiante, elegiría de aquí de qué estudiantes quiero el informe pormenorizado en una franja de tiempo, ya sea todos o solo algunos, puedo agregar a todos. Y desde aquí, la franja de tiempo de la que yo quiero que me genere el informe, con la posibilidad de ocultar los nombres también y de ocultar la información específica de cada ejercicio para que no sea un informe excesivamente largo. Aceptaría y se generaría ese informe. Vuelvo hacia atrás y como digo, esta es la opción de ver el seguimiento de cada alumno o de cada grupo en el laboratorio, no tanto del resultado de trabajo, sino del seguimiento por franja de tiempo. Gracias.